Bien, como muchos habrán podido estar viendo en Facebook, pareciera que esto se ha descontrolado y está por todos lados. Que como poner comentarios con esta barrita. Podemos ver por acá que muchos lo tienen, pero esto no se activa ni poniendo ninguna palabra ni ninguna idiotez como algunos por acá. No caigan por favor. Y les enseñaré, así que vamos a esto. Recuerden que pueden dar like y suscribirse al canal. Les estaré dejando un link en la descripción del video. Entran, es de Google Drive y aquí están tanto en vertical como en horizontal. Fácil, la descargan. La guardan entonces. Se aseguran de que ya la tengan ahí guardada. Esto es súper sencillo, ¿verdad? Con ambas barritas. Bien. Una vez ya la tengan guardada, pueden ir a cualquier publicación de Facebook. Cualquiera. Dan para cargar la imagen. En este caso cargaré esta que me parece que es la vertical. Y comentan algo. Y listo, ya tendrán ahí su comentario. Pongo ahora la horizontal. Comento lo que sea. Y pues ya estaré listo. Así de sencillo. ¿Lo ven? Está la barrita. Es una simple imagen que se publica y da este efecto de que han puesto algo de color ahí. Nada del otro mundo. No hace falta andar comentando tonterías ni nada por el estilo. Esto es todo. Espero les haya gustado el video y me lo pueden hacer saber en comentarios. Dejando su like y suscribiéndose. Nos vemos en una próxima.